Con gran acogida se desarrolló el segundo campeonato departamental de tiro con arco en Barranca Bermeja, donde 45 arqueros de Santander, entre ellos 12 deportistas clasificados a los Juegos Nacionales, participaron de este evento deportivo realizado el fin de semana en el Estadio de Béisbol 26 de abril. Fueron cinco las categorías que participaron en esta actividad en las ramas masculino y femenino. En representación del Puerto Petrolero compitieron 19 arqueros de las diferentes escuelas, entre ellas la Escuela Integral de Desarrollo Deportivo de Enderba, el Club Pipatón y la Selección Hormiguera. Me parece muy bonito que traigan de otros lugares aquí a Barranca a competir este deporte que no es muy conocido y esperemos que se siga conociendo más. Me parece un deporte, además de ser un deporte tranquilo, es muy competitivo en varios aspectos. Por ejemplo, las categorías de edad, de los tipos de arcos, es lo difícil que es poder intentar abrir uno que no sea de su categoría y tener esa meta de seguir avanzando, escalando con cada tipo de arco hasta llegar a ser el mejor. Anadit Forero, de la Liga de Tiro con Arco de Santander, comenta que esta actividad permite a los competidores la práctica del deporte y fogearse, sobre todo a los que están clasificados a los Juegos Nacionales. Ha finalizado este evento departamental de tiro con arco en la ciudad de Barranca Bermeja. Este torneo le permite a nuestros deportistas que están clasificados a Juegos Nacionales es foguearse, practicar el deporte, exponerse a un clima extremo como este, que muy probablemente lo puede tener la ciudad de Pereira, que es la ciudad sede del torneo. Nos permite subir nuestras marcas, mejorar nuestros promedios, para que así cuando lleguemos ya a las justas nacionales tengamos medallas y hayamos subido o superado los objetivos que tenemos en este momento. Estos espacios deportivos buscan fomentar la práctica del deporte, impulsándolo a la sana competitividad y a la visibilización de este deporte, teniendo en cuenta que no es muy común en el puerto petrolero.